Él ponía su dinero En su dentista Un criterio moderado De fe y de censura De censura en la fe De fe en la censura Él ponía su dinero En la lancha, en los negocios En algún libro importante Por bien de su ocio Él ponía su dinero En su abur y en sus revistas En su seguro de vida En su dentista Indexó sus deudas Sus penas, sus sentimientos Su inercia, su locura, sus pensamientos Pero lo que más gastó sus días Fue en arruinar a los demás La vida Por miedo a que le quitasen la rutina de tener Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Era lo que más gastó sus días Fue en arruinar a los demás la vida Por miedo a que le quitasen la rutina de tener La rutina de tener La rutina de tener